Hola, bienvenidos a la información deportiva en 90 minutos, que comienza con noticias del Deportivo Cali. El cuadro azucarero confirmó hace algunos instantes el paso del delantero Mateo Casierra al Ajax de Amsterdam por una cifra cercana a los 5.7 millones de euros. A sus 19 años, el delantero nariñense Mateo Casierra cumplió el sueño de un canterano, salir campeón con el equipo y ser vendido al exterior. De pequeño soñaba con ese momento, sabía que cualquier momento se iba a dar, que era un sueño, gracias tengo la oportunidad de ir. Con 17 goles en dos temporadas como jugador profesional, Mateo Casierra se unirá al Ajax de Amsterdam, equipo que tiene 25 títulos en el fútbol holandés. Es un equipo importante, uno de los mejores equipos del mundo, un equipo que tiene jugadores importantes, que siempre está peleando títulos internacionales. Con la venta de Mateo Casierra, Deportivo Cali sigue ratificando su proceso exitoso en la cantera, que sigue exportando jugadores. El Cali vuelve a imponer otro récord a nivel de negociaciones, a nivel del exterior y la cifra total incluyendo por supuesto comisiones de intermediarios, más en dinero del jugador, más en dinero del Deportivo Cali es 5.7 millones de euros. Tengo que mantener los pies sobre la tierra, el saber de que tengo que seguir con la misma humildad, seguir trabajando duro porque llega un equipo donde sí es mucho. Mateo Casierra se une a la larga lista de canteranos que están jugando en clubes importantes del fútbol internacional.